¡A Chaihuacín! ¡Felicción de ese señor Paulino Gómez Cuarentaño! ¡Trescientos sesenta minutos! ¡Fuertos abrensos! ¡Felicción de los Santos! ¡Felicción de los Santos! ...de primaria secundaria organizada por la Municipalidad de Santiago de Salvo ¡Primero puesto en el desfile sonal de Tuna Mamá de Vida! ¡Calle Ardete! ¡Policipario de Churrillos! ¡Primero puesto! ¡Venta campeón en el desfile de Matrío Tomacagua! ¡Yacha Hermoso!